Al finalizar el cuarto y último debate de control político a las empresas prestadoras de salud, varias fueron las inquietudes y posibles soluciones para aliviar la mala administración de las EPS. El gobierno del presidente Duque está trabajando arduamente en implementar Acuerdo de Punto Final. Acuerdo de Punto Final es una estrategia que va a permitir inyectar recursos al sistema y aliviar sustancialmente esta situación, pero adicionalmente estamos transformando la manera como se viene operando y financiando el gasto de las atenciones que no están incluidas en la UPC, lo cual también nos va a permitir avanzar en ese proceso de transformación. Estas empresas prestadoras de salud manifiestan su intención de seguir funcionando con la inyección económica del gobierno. Hoy tenemos un déficit de cerca de 40 millones que está afectando el patrimonio, pero también tenemos unas actividades, unas estrategias que seguramente vamos a recuperarnos como en muchos casos y en muchos años hemos hecho. Por su parte, los trabajadores del sector salud, los hospitales, los representantes de los pacientes piden a grito una salida que no permita más la muerte de tantos pacientes por falta de atención. Se están liquidando EPS, por ejemplo, como lo hicieron con Salud Vida, sin tener el análisis suficiente de cómo se van a trasladar los pacientes de alto costo, cómo se van a tener las cirugías pendientes que se tenían, el problema de las tutelas que venían atrasadas, cómo las vienen a solucionar con la nueva EPS que le corresponde. Este es un tema macroeconómico, es un tema estructural, que requiere un abordaje muy profundo por parte del gobierno, más allá de lo que está haciendo hoy con la ley de punto final y la implementación de esos pagos extraordinarios, se requiere un abordaje profundo para cambiar muchas de las estructuras del sistema de salud y encontrar un equilibrio. Finalmente, el Congreso exige acciones a los organismos de control y al gobierno para que proceda en favor de los colombianos. Están dentro de un sistema perverso que consiste en considerar a los pacientes y a los colombianos y colombianas como una mercancía. Pero esta situación financiera afecta a los trabajadores, afecta a los profesionales de la salud, pero sobre todo afecta a los usuarios, a los afiliados. Las comisiones séptimas del Senado se encargada de vigilar el buen funcionamiento del servicio de salud anuncian seguimiento al posible correctivo que deben hacer todos los intervinientes en el sector de la medicina para aliviar la crisis de los usuarios.